Muchos dicen que la pulsera tiene que ir en la mano derecha o en la mano izquierda. Aquí es algo muy sencillo. Esto es metal. El cobre va en las instalaciones eléctricas. El cobre es un transmisor de la energía eléctrica. El cobre te va a ayudar a mejorar las cuestiones del corazón, la circulación. ¿Dónde va a ir? ¿En mano derecha o mano izquierda? Yo te voy a enseñar un sistema muy sencillo. No todos somos iguales. ¿Cómo puedo saber si para mí es buena la izquierda o para mí es buena la derecha? Y te lo voy a enseñar muy fácil. Este es un principio de la quinestesia. Esto vale, esto que te voy a decir vale, pero millones de pesos. ¿Sí? Por las aplicaciones que vas a poder ponerle a esto. Tienes aquí tu mano y este dedo. ¿Sí? Ponla, tu dedo, ponlo donde está este dedo. Vas a hacer esto con tu dedo. Ahora, lo que vas a hacer es que vas a decir yo soy y vas a decir tu nombre. Yo soy Ramón y voy a descubrir la sensación de mover este dedo aquí. Yo soy Ramón. Ahora, eso yo estoy diciendo la verdad porque yo soy Ramón. Ahora, voy a decir una mentira. Vamos a decir una mentira. Yo no me llamo Susana. Entonces, yo soy Susana. Y entonces siento una sensación diferente cuando digo una mentira. Cuando digo una verdad, mi dedo da una sensación. Y cuando digo una mentira, da otra sensación. ¿Sí? Hazlo ahorita. Hazlo ahorita lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Yo soy, dices una verdad. Y yo soy de una mentira. Y ve la diferencia que hay entre una y otra. ¿Sí? Entre esa respuesta. Entonces, ahora, en el caso de la pulsera de cobre. ¿En qué mano es donde yo la debo usar? Vas a decir, ¿la debo usar en la mano derecha? Y preguntas. ¿O en la mano izquierda? O sea, cuando dices una verdad, se siente de una forma. Cuando dices una mentira, se siente de otra forma tu mano. ¿Sí? Entonces, un sí es cuando es la verdad. Un no es cuando dices una mentira. Entonces, ¿la pulsera la debo usar en la mano derecha? ¿Le preguntas a tu manita? ¿La puedo usar en mi mano izquierda? Y le preguntas a tu manita. Esto es, es el, se llama testear. Este es el examen de testeo para saber en qué mano es la que tú vas a usar. No es lo que te digan los, en internet. ¿Sí? Esto le estás preguntando a tu inconsciente, donde, o al que manda dentro de tu cuerpo, que es tu inconsciente, le estás preguntando dónde va a ir la pulsera. Porque la pulsera te va a traer muchos beneficios, te va a traer muchas bendiciones usar la pulsera. De cobre, porque el cobre trae bendiciones a tu cuerpo. Entonces, espero que esta información, y bueno, eso preguntarle a tu cuerpo el sí y el no, trae unos resultados tremendos a tu vida. Porque muchas preguntas que puedas hacer en tu vida, se las puedes preguntar a tu manita. ¿Sí? Esto es oro. Vale oro, porque hasta puedes ganar mucho oro con esta pregunta.